Mi amigo, les quiero comentar que hoy día estamos con un artista argentino, querido BM, ¿todo bien hermano? Todo bien amigo, ¿vos? Contento, porque me han dicho que hoy día va a firmar autógrafo usted. Claro que sí, estamos acá en Bolivia, Santa Cruz, y nada, vamos a hacer un meet and greet acá para la gente. Bien, por favor, quiero que me firme uno. Buenísimo. Porque le cuento que mi novia es fanática de usted, y ha tenido un poquito celoso también ya. Bien ahí amigo, me alegro mucho. Hermano, yo te quiero preguntar, ¿y cómo comenzás en esto de la música? En esto de la música comencé hace dos años, en mi ciudad, Chubilcoy, conocí a mi productor Panchito Récord, que fue el primer productor de mi ciudad, y cuando vi que podíamos hacer música en mi ciudad, dije, ok, es por acá. Agarramos y hicimos la primera canción que es Ojo por Ojo, la primera que está en mi canal. Yo te quiero preguntar, hay mucha gente que dice que es difícil llegar al público, ¿cómo se puede llegar? Y amigo, el público es, cada uno tiene su público, ¿viste? Depende de la manera de ser de cada uno, o de cómo la gente te vea a vos, ¿no? Yo trato de ser como soy, simplemente eso. Auténtico. Sí. Por ejemplo, ¿tenés hater? Persona que no le cae tu música, ¿tenés? Gracias a Dios no, siempre está alguno que otro comentario, pero no tengo así un hateo masivo o un hateo fijo, es más, no recuerdo la última vez que haya visto un comentario malo. ¿Qué te parece Bolivia? Bolivia muy lindo, muy lindo, es la primera vez que visito. ¿Y las bolivianas qué tal? Hermosas. A ver, cantales algo a las bolivianas ahí. A ver, yo les puedo cantar. Te estás portando mal, será casi nada, te encerraré en el cuarto hacia la madrugada. Ay, está con todo, castiga a esas nenas malas, carajo. Bien, crack, felicidades, siga así, ¿eh? Al toque amigo, muchísimas gracias. Por favor, démelo. Suyo. Miren, ahí está, firmado por BM, este gran artista. Chao, chao. Miren, ahí está, firmado por BM, este gran artista.